¿Qué es la Universidad Autónoma de Barcelona? La segunda parte, es decir, interpretación, la podría realizar yo. La primera de traducción, como que no. Al fondo vemos la biblioteca de Humanidades, edificio L. Al lado hay un pedazo de bar que lo flipas, que tiene hasta microondas, tienen tres microondas. Luego, justo detrás también continúa la parte de educación. Aquí hay otra, pero aquí hay una cafetería y aquí tenemos otro edificio. Bueno, para llegar aquí la verdad que ha sido fácil llegar a la Universidad Autónoma en general. Lo complicado ha sido encontrar la de educación, porque es un sitio súper grande. Tiene colegio para niños, tiene escuela abrasol, tiene hasta bomberos, con decirlo. Eso, que quede claro que ha sido mi prima. Bueno, para algo está el premier. Y nada, que continuamos, que dentro de poquito ya entraremos aquí. Y realizaremos... Twitter. 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 Twitter.